Se viene el taller de historieta y dibujo como todos los años. Empezamos ahora en marzo, acá en La Brújula. El año pasado la pasamos bárbaro. Creamos un montón de personajes, vimos un montón de videos, reflexionamos sobre cosas, creamos historias, dibujamos un montón. Hicimos un montón de fanzines que los pueden ver en casi todas las paredes de La Brújula. Y terminamos con una competencia de aviones de papel increíble acá en la plaza. Yo fui testigo. ¿Vos estuviste presente? Sí, sí. ¿Y ganaste? No, no participé. ¿Cómo no participé? Pero fui testigo. ¿Y cómo te reinventás para lo que viene? Y la idea es divertirse. Yo soy una persona que necesita jugar y divertirme, si no me aburro. Entonces todos los años pienso a ver qué cosa rara podemos hacer. No les puedo contar nada todavía, pero hay dos novedades. Las van a saber a partir de abril. Ya tendrás que volver, que estamos pensando, para divertirnos este invierno. Ustedes vieron que acá en el invierno nos ponemos un poco aburridos, el clima no da, pero hay que ponerle fuego a la cosa. Así que vamos a tener actividades, sorpresas de silencio en la costa. Bueno, de hecho, con silencio en la costa venís hace ya mucho tiempo. Sí, hace el otro día estaba viendo, ya son 10 años van a ser. En el 2014 fue cuando sacamos la primera revista. ¿Tendríamos que celebrar los 10 años? ¿Me diste una vez? Otra idea más. 10 años de silencio en la costa que no es nada. Todos los años haciendo publicaciones independientes con material gestado de dibujantes e historietistas de PINAMAR. No es chiste. Ahora nos vamos a poner serios. En marzo empieza el taller anual de silencio en la costa. Si tenés más de 8 años, te gusta dibujar, te gusta contar historias, te gusta crear personajes, te gusta venir a charlar de todos los personajes que conoces, cómo evolucionaron, si está bueno que estén en esa historia o querés cambiarle cosas y a partir de eso crear tu personaje, tenés que venir acá a la brújula. Vamos a estar los días miércoles de 5 a 6 y media y de 6 y media a 8. A partir de 8 años, sin límites de edad, vamos a tener mesa de niños y niñas, mesas de jóvenes, adolescentes y adultos para hablar de todo tipo de personajes e historias de todos los tiempos. Así que bueno, si se quieren inscribir, nos mandan un mensaje por Instagram, silencio en la costa o la brújula.